¡Lincoln, aquí! ¡Eh, Lincoln! ¡Deberíamos irnos! Al padre no parece entusiasmarme mucho el plan. No tienes que preocuparte por él. Odiaría toparme con esa culpa católica de la que tanto hablan. Sabe todas las cosas despreciables que he hecho y nunca me ha delatado. Si yo digo que es de fiar, es que es así. Está bien. ¡Joder, Lincoln! ¿A dónde vas? ¿Por dónde iba? ¿Te importa decirme qué vamos a hacer de verdad? Vamos a matar a Marcano y a todos los capullos que trabajan para él. ¡Chorradas! Si solo quisieras eso, habrías cogido un XM-21. Te habrías pintado la cara y habrían estado todos muertos antes de la cena. Y ten por seguro que no necesitarás un centro táctico ni toda esa mierda que me has pedido. Después de volver, Marcano me ofreció el holo y dijo que a Sammy ya le tocaba retirarse. Le dije que no. ¿Así que crees que es culpa tuya lo ocurrido? Es difícil verlo de otra forma. ¿Qué creías que iba a hacer Sal? ¿Celebrar una fiesta para Sammy? ¿A lo mejor regalarle un reloj de oro y una placa por su jubilación? Los dos sabemos que solo hay una forma de dejar esta vida. Y aún no ha respondido a mi pregunta. Voy a tomar la ciudad distrito a distrito. Marcano quería que llevara el holo. ¿Qué le den? Para cuando haya acabado seré yo quien lleve todo esto. Eso es exactamente lo que quería oír. Suponiendo, claro, que estés preparado para algo tan agotador. ¿Y por qué no iba a querer? Pues no sé. ¿Porque te dispararon en la cara? Puede que haya perdido algo de práctica, pero la recuperaré. Siempre pasa. Y me aspen si no es la puta verdad. Otra cosa. Quizá no te sorprenda, pero la mayoría de los polis de la ciudad están al servicio. Sí, siempre lo he dado, por supuesto. Simplemente ten cuidado. Si los polis te ven pelear con los matones de sal, van a ir a por ti. ¿Seguro que no necesitas que te lleve? Puedo llamar a un tipo. Estaré en el motel. Ven a verme cuando estés listo. ¡No! 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 Bienvenido a casa, hijo. ¡¿Quién quiere pillarse una coborza?! ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una mala bestia. Quiero que tú dirijas el Hollow. No debes de negarte. ¿Pero qué coño? ¡No! 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 Sigo diciendo que es mala idea. Están muriendo muchos chicos en Vietnam. Es algo que debo hacer. ¿Te he contado cómo conseguí esto? Claro, lo robaste. Sí, señor. Directamente del bolsillo de aquel viejo blanco que solía venir a montarla. Llévatelo. Siempre me ha traído buena suerte. No puedo hacerlo. Sé que crees estar solo en este mundo, Lincoln. Y no lo estás. Nunca lo estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien no podía pagar el alquiler, necesitaba medicinas, pañales, no tenía que comer... Sammy estaba ahí para echarle una mano. Pero nos ha sido arrebatado demasiado pronto con ese trágico incendio. ¿Y sus chicos con él? Un incendio en el bar. ¿Os creéis la versión oficial? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos la verdad. La hemos visto ya demasiadas veces. Como comunidad, el Hollow aún intenta reponerse de esa pérdida. ¿Y para empeorar la cosa? Tenemos a unos nuevos tipos incordiando. Poraceros, basura del vallo. Pero sus corazones no son bondadosos. Con ellos, solo traen dolor y sufrimiento. Pero ahora hacen más que eso. Están quebrando espíritus, condenando almas. Tus actos son de... No mentías sobre lo de montar un centro táctico. La clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible. Por eso robé toda esta mierda al FBI. Si se pone feo, que sean ellos quienes paguen el pato. Me alegra que no hayas perdido tu toque. Si hay algo que se me dé bien. Es joder a la brigada mágica de Hoover. Mientras estabas con Valeciente, estuve investigando. Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar. Se me han ocurrido tres posibilidades. Ahora mismo, mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho con él. Me lo imaginaba. Haitianos creía que se separaron cuando acabé con Vaca. Por suerte han vuelto. Y no les ha hecho gracia que sale a entregar a Del Rey Hollow a la mafia sureña. ¿Mafia sureña? Idea de Georgie. Los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo. Joder. Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy. ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe. Ha mantenido su identidad en secreto. ¿Nadie? ¿Ni siquiera John Donovan? No pensé que llegaría este día. Bueno, no puedo cambiar el color de mi piel. Así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder. Es mejor que no tener opciones. En cuanto te congracias con ellos, ven a verme. Estoy terminando algo que te gustará. ¡Sombre mi piel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, oye, bomboncito! ¡Tienes mejor aspecto que nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que más me sorprende es lo que les gustan los coños negros a estos blanquitos. A esos blanquitos les gusta esclavizar a las africanas. Dejémoslo claro desde el principio. ¿Entiendes lo que estamos haciendo aquí, no, Fre? ¿Luchar por la libertad? ¡Futé! La libertad no vale una mierda sin poder. ¿Compran? Vale. Vale. Compran. ¿Y eso hacen todos estos papelitos? Son la clave para hacernos con el poder. Aquí está todo. Lo que hacen esos blancos, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Todos queremos a los sureños fuera del Hollow. Dame a tu jefe y me ocuparé de ello. Joder, mierda. Ve a la tienda de Voodoo. Allí encontrarás al jefe. Perdona el dolor de cabeza, hermano. Su muerte ha sido inevitable. La mía no lo es. Tenemos que empezar de nuevo. ¡Jean va a correr! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños, es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Así... Así mató a mi hermana. Es todo lo que me queda. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y, como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas, el viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué saben. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. ¿Quieres algo? Dímelo. La cosa más rara que he bendecido es la ropa interior de una joven. Su marido y ella tenían problemas para concebir. Ella pensó que podría ser de ayuda. Fue un poco embarazoso. A ver qué tienes. ¿Y aquí? ¿Qué diablos? ¿Por qué vas por...? Por ahí en un camión. ¿Y tu tienda? Los del gobierno me obligaron a cerrar. No quieren que los negros compren armas. No quieren que empecemos a cargarnos a los blancos. Hijos de puta. ¿Qué me vas a contar? Si ves algo que quieras, avísame. Seguimos bárbaros. Una vez... Llegamos... Gracias.